Doglife, doglife, doglife Todos saben que en Buenos Aires a todos están y la chivas Estos conocen los maestro son el Gastón Este es la Mocho de Landis salido en el programa de Gastón Paul ¡Oh! tienen iniciativa como la cuitora de Mohamed ¡No es Mohamed! no aguantan ustedes si todos saben que les robaste el flow van a hacer ¡Eres un callejón! ¡Listre! 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 Ahora to' el maestro se entienda Este es el maestro Para ser remonesto Por eso el rapesto 357 más Oh, me trabo, pero no importa Igual la base sigo Este es un viejo mendigo ¡Bravo! Maestro, todo suyo, el micrófono ¡Arriba la mano! ¡Sí! ¡Arriba la mano! ¡No! ¡Vamos el micrófono! ¡Acá! ¡Contra este loco! Che, Jare, bailá que te dejo en tanga Che, ese vos, no te conocés ni vos Mirá que era para otro lado, no te hagas el otro Te rompo el auto, me dijeron que te me conoce Decí que soy cachivache ¿Alguna vez tocaste en Bariloche? No saliste de tu barrio ¿Sabés qué, loco? Vas a quedar como ese que es hijo del comisario Cuando empiezo, además, loco, represento Soy el maestro y vos que sos, no sos nadie En Buenos Aires, campesino, volvete a tu casa Vos dijiste que yo me, vendo merca y calaza Vos querés ser mejor argentina Y vos a llamar de plata, que soy transa y que camina Ya sabés, loco, quedas re calenta Y eres maestro y tu novia, si estarías acá me entregarías hasta las tetas Te levantaré a mi sienta, se me fue en sienta Este te congela, no mire para otro lado Mirá, mire encima de la cara y los ojos Que yo te cojo, te parto, pero así te recojo Dicen que te dejo activo Tener mentocono siempre al salvativo ¡Bien! 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 ¡Che! Todo bien, pero párate de caminar, me estoy mareando Estoy muy maliando ya Chicos, bueno Por una cuestión obvia de derecho a réplica Ahora viene el maestro Y contesta acá el brote ¿Sí? ¡Bien! Represento a Zona Azul, eh Bueno, salen Zona Azul, eh Abanen a Zona Azul de una ¡Bien! ¡Che! Bueno Me dan un minuto Para este puto dejarlo de luto Mirá como mira Este es reggae Yo si seríamos madre Y fuimos más que el reggae Ya sabés que mira Acá llega el sensei Te grabo la cabeza 666 ¿Qué estás buscando? Ahí refugiaste Joder, puta Mirame la cara Ya sabés Vengo a cogerte Se me pone atrás Mirá como se la mato Ya sabés Estamos contrabando De quien te la da No te conoce nadie Ya sabés Mirá Nadie te reconoce Nadie te conoce Yo vengo con la voz De los dioses Dice, ay que no pasa nada Joder, puta Vos te la da de magia Acá, mirá Te pongo en tanga Te dejo minifalda Yo no vengo con guarda espalda Vengo solo Te descontrolo Te descontrolo Ya sabés Hijo de puta Mirá como no te molo Saca la lengua Que tiene una pija Vos serías mi suegro Si tendrías una hija Dale Pégame en los ojos Ya sabés que me mojo Porque sos una nena Tiene vagina Ni te imaginas La página Quien te puede empezar a limar Mirá Se te une la retina Así es Tiene que hacer la mejor Tiene que ver Los ¿Sabés? Tiempo ¿Cuatro? No sé, chabón Todo super Ahí está Y ya Bien Ya 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 A vos te duele El tema de ese pibes Entenderon Ustedes ven No puede animar Contra mi No tiene ni ver Es inconsciente Te amigila Vos no te temblan Té A vos ¿Quién te sigue? Este hijo de puta Rima Desde la época Que salieron los crímen Este es el maestro A nadie le puede enseñar Dejate de joder Dejate de robar Sí Tiene la conga Este es como los políticos Tiene luz a la conga Y el que no suena Con DJ Stuart Este se va a helicóptero Como lo hizo de la rúa Dio Que salen los crímenes Que salen los crímenes Y quieren venir El hombre Con este camino G cumple a mí Este es el de quien puede enseñar Pero no tiene escuela Y va a mar de planta Y la conga Con mi mortadela Sí Si No hace manchací Toco Dejate de fin A votar Si son fiotos Sabés que se muestra Rampea Y no está Ciego Ese se juro Que tiene oro Con estos bolseros Dio Por ratificar Con Si Super Este se hace Que te duele Tiro Como El supo La playa de gata que te dará menos porque yo soy aquí de Marta